El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado la supresión de 14.000 plazas educativas en la región por parte del gobierno regional para el próximo curso educativo. Vamos a hablar de este tema con Isabel Galvín, que es la secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras. Isabel Galvín, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ustedes basan estos datos en un informe que han presentado sobre supresiones de unidades y plazas públicas en centros educativos de la región. Así lo han titulado. Así es. Nosotros hemos hecho un análisis de la oferta de escolarización que ha hecho la Consejería de Educación a través de su página oficial y hemos contrastado con los datos que nosotros tenemos de la situación de los centros de este año. Es decir, hemos analizado las previsiones que tiene la Consejería para el curso próximo y hemos contrastado, hemos cruzado los datos con la realidad que tenemos centro a centro en este curso que está terminando ahora. Con ese análisis, bueno, pues nos ha arrojado la cifra de esas plazas suprimidas a nivel regional, particularmente en la zona norte. La cifra de supresión de plazas es de 882. Hay 22 centros afectados de los 117 que hemos analizado y en esos 22 centros afectados pues se han perdido, se pierden. En principio, esperemos que esto se pueda revertir, que es uno de los objetivos del informe, 32 unidades. Se están perdiendo en este momento porque lo que está pasando es que la Consejería de Educación hace una oferta para que las familias puedan escolarizar a sus niños y niñas y ya antes de empezar la escolarización suprime en la enseñanza pública estas 32 unidades. Entonces, nosotros queríamos poner esta cuestión a debate porque, primero, pensamos que no es el procedimiento suprimir antes de que se inicie el proceso porque las familias tienen derecho a elegir, como dice tantas veces el Gobierno regional, pero también en ese derecho a elegir queremos poner en el debate que tienen derecho a elegir escuela pública. Por lo tanto, no se puede suprimir plazas antes de que las familias hayan hablado eligiendo los centros, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión. Este año es un año especialmente diferente, como bien estamos sufriendo los madrileños, y es un año en el que tenemos que planificar una vuelta a las jaulas debido a la pandemia que nos ha asolado con tanta virulencia en nuestra comunidad con unas características de seguridad, higiene y protección de la comunidad educativa. Y una de esas características tiene que ser una reducción de ratio y unos aforos máximos en los espacios. Y esta reducción de ratio que la autoridad sanitaria y los organismos internacionales hablan de 15 alumnos máximo en las aulas, va a significar que se van a necesitar aulas, unidades, espacios. No es el momento de cerrar ni una sola unidad, es el momento de abrir más. Justamente le quería preguntar por las consecuencias de esto que están descubriendo en este estudio. Efectivamente, las consecuencias son menos oferta pública. Y esto nos parece grave, porque no hace justicia con una realidad que viene pasando desde el 2011 para acá. Las familias madrileñas prefieren escuela pública. Y a pesar de todas las políticas que se vienen aplicando de una manera o de otra, buscando, en nuestra opinión, la desviación de alumnado hacia la escuela concertada, nos encontramos con que esa desviación no se acaba de producir. Yo podría poner el ejemplo de alguna localidad de la zona norte, por ejemplo, Algete. Nosotros encontramos en Algete que cada año se está impidiendo a los centros que den solución de escolarización a esos alumnos de más, cuyas familias quieren escolarizar, y a sus hijos e hijas, que son un número mayor que las plazas que se ofertan en la escolarización, y la consejería rechaza que se abran nuevas unidades. Primera consecuencia, que los centros se consolidan en línea 1. La línea 1 no es la ideal para un centro educativo, porque en una línea 2, que es un número muy bueno, por el número de alumnos, que se hace muy gestionable el centro, también tiene unas características también de tamaño, que es muy bueno para las familias. En un línea 2 siempre hay más holgura en la plantilla, más posibilidad de poner en marcha proyectos propios, es decir, mejora la oferta. Y se está quitando a la escuela pública la opción de tener línea 2 cuando demanda hay. Y el año pasado se saldó el proceso de escolarización impidiendo a centros que tenían esa demanda a que ampliaran sus unidades y consolidan línea 1. Pero además es que cerca de Algete, en una localidad cercana, hay un centro concertado con un proyecto ultraconservador que no llena la administración, que este colegio no se llena. A pesar de que no hay escuela pública suficiente, las familias cuando no tienen esa escuela pública suficiente buscan otras opciones en otras localidades, pero no acaban yendo a ese centro concertado que se concertó durante el gobierno de Esperanza de Irre y como otros de esas características no han tenido respuesta suficiente por parte de la comunidad educativa, por parte de las familias madrileñas. Se sigue intentando esa desviación. Eso nos parece un problema. Hay que aceptar que las familias madrileñas prefieren escuela pública y hay que situar la escuela pública en igualdad de condiciones que la escuela concertada, por lo tanto, con una oferta abierta que se pueda acoger a las familias que así lo demanden y realmente situarla también en pie de igualdad en cada una de las cuestiones, como que puedan poner en marcha proyectos propios, puedan poner en marcha proyectos de dinamización de sus centros, que lo hacen, que por eso las familias eligen escuela pública mayoritariamente en Madrid, pero lo hacen a pesar de todas las dificultades y todos los palos en la rueda que se ponen por parte de la Administración. Es un poco también una de las cuestiones que quiere denunciar este informe porque lo que nosotros queremos es que se revierta esta situación. Afortunadamente hemos oído al consejero que tienen previsto ampliar las plazas que nosotros estamos señalando se suprimen. Ojalá sea así, pero eso significa que tienen ahora mismo, durante el proceso, que permitir que las familias presenten sus solicitudes. Y luego hay un elemento que nos preocupa especialmente, que son los bachilleratos. No sé si me puedo comentarlo. Tenemos un minuto para poder comentarlo, Isabel. Cuente. Lo agradezco mucho. Nos preocupa el bachillerato porque el bachillerato se ve muy afectado en estos recortes, concretamente en la zona norte. Tenemos 262 plazas de bachillerato y el bachillerato es una etapa esencial que concluye el proceso educativo y que abre las puertas a la universidad. Y no queremos que ni un solo alumno, ni una sola alumna que tenga el deseo, la trayectoria y el compromiso con su proceso educativo para acceder a la universidad se quede sin su plaza de bachillerato, que hasta el día de hoy es también la oferta pública la más demandada por las familias. El año pasado faltaron 2.500 plazas de bachillerato en todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid. No hay razón para recortar ni una sola plaza en esta enseñanza. Bueno, pues enhorabuena por este informe que han hecho sobre supresiones de unidades y plazas públicas en centros educativos de la región, un trabajo realizado por la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de Covisiones Obreras. Isabel Galvín, que es secretaria general de esta federación, gracias por contarnos esta información. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande, un saludo y que nos cuidemos mucho todos para poder volver pronto a las aulas. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.